Quiero olvidar el aroma de tu cuerpo Quiero olvidar el sabor de tus labios Quiero no tener por una vez una vida feliz Por eso me voy Gracias por todo lo que teniste Gracias, gracias por amarme Quiero no tener por una vez una vida feliz Por eso me voy Dime que lo que tienes Que lo no puedo olvidarte Mirá, mirá, mamá Me nega Mirá, que me yalmás Ah Quiero Olvidar el aroma De tu cuerpo Quiero Olvidar el sabor De tus labios Quiero no tener Para una vez Una vida feliz Por eso Me voy Dime Que lo que tienes Que lo no puedo Olvidarte Si Mi 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 Miraca, mi alma está 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 Miraca, mi alma está